Con el folio 954 Solicitamos de favor haga uso del micrófono María Victoria Uribe Maldonado, por favor Muy buenos días, apreciable mesa de presidio Señor Presidente, Sergio Torres Mi nombre es María Victoria Uribe Maldonado, muy orgullosamente maestra de educación primaria Yo pertenezco, orgullosamente, válgame la redundancia y la repetición de la misma palabra Al fraccionamiento Nueva Galicia, del cual ha sido una omisión hace un momento mi compañera y amiga Taide Estamos viviendo crisis de desesperación en ese fraccionamiento Crisis por la cuestión del hundimiento en el que estamos viviendo de tanto bache que no podemos estar Actualmente, pertenezco al Comité de Presidenta de Jardines Alegres Que no tenemos nada de alegría en nuestros jardines, en nuestros parques Tenemos tres parques, el parque más grande es el que está pegado a Ley Abastos Ese es el parque que desafortunadamente tiene una laguna enorme a un costado Y siempre está en montado Ahorita yo creo que ya mandaron quien lo limpiara Porque está limpiecito Ayer, y les agradezco de todo corazón de que hayan ido a limpiarlo Pero necesitamos, señor presidente Que nuestra voz se haga extensiva hacia usted Y que toque el corazón de cada uno de ustedes Para que nuestros jóvenes Que están ahí Que van a jugar al parque No jueguen en un parque Que no tiene ni siquiera una banca donde sentarse Estamos olvidados No queremos que nos olviden Queremos que se acerquen a Nueva Galicia Queremos que no nos olviden Somos maestros Pero no vivimos en un lugar apto Sabemos que hay muchas colonias Que están así, en esas mismas circunstancias Pero si empiezan Por diferentes colonias Esto, poco a poco, se va a ir acabando Poco a poco, va a ir fortaleciéndose Nuestros parques son la visión Son la vista de un fraccionamiento Un parque alegre, con sus flores Con sus árboles Y bien acondicionado Es un parque Que va a tener buena vista Para el niño Para la persona que vivimos ahí Es como nosotros vamos a un aula En un aula toda opaca Sin en qué sentarnos Sin en qué escribir Creen ustedes que está apta Y entramos con la misma alegría ¿Verdad que no? En cambio, si entramos a un lugar alegre A un lugar que sentimos Que es como nuestra casa O mejor que nuestras casas Ese espacio Vamos a sentirnos siempre De la mejor manera Muchísimas gracias Señor presidente Gracias a usted Señora María Victoria El personal de la Gerencia Municipal De Obras y Servicios Públicos Harán contacto con usted Y hay para que nos ayuden A organizar a los vecinos Para juntos limpiar el parque Y crear conciencia De que no tienen basura Y todo lo que usted ya sabe Mejor que yo Eso téngalo por seguro Que ya tenemos A la gente organizada Y nada más queremos Que usted nos eche su manita Y cuenta con ello Así va a ser Primero Dios Así es, gracias Gracias a usted señora Gracias a usted 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 Gracias a usted